que baila hasta abajo, amigos y familiares, harto famosos estuvieron con mi primo Peso Pluma. Peso Pluma celebró a lo grande su cumpleaños número 24 con una fiesta donde asistieron grandes amigos del cantante como Luis R. Conríquez, Grupo Codiciado, Tito WP, Nicky Nicole, entre muchos más, además de algunos de sus familiares quienes tuvieron la oportunidad de interpretar varios de los éxitos del llamado Rey de los Corridos Tumbados. A través de las redes sociales se viralizó que el cantante disfrutó de romper dos piñatas. La primera fue de Spider-Man, superhéroe del que es fanático, y la segunda fue hecha a la misma imagen y semejanza del intérprete de Ella Baila Sola. Además de sorprender a todos sus invitados con un pastel gigante dentro de un cuarto, el cual tenía las paredes cubiertas de bizcocho para que todos pudieran disfrutar. Sin embargo, el festejo se vio opacado luego de que se diera a conocer que un menor de nombre Axel sufrió un grave accidente al caer de su azotea a varios metros de altura, teniendo que ser hospitalizado inmediatamente. Esto debido a que junto a varios de sus amigos intentaban observar a la distancia la gran celebración de su ídolo. Hasta el momento se desconoce la situación del menor, pero según medios internacionales sufrió múltiples fracturas y la pérdida de varios dientes. Ay, pobre chavito. Sí, y no tiene que ver el señor pesa. No, ¿qué culpa tiene de hacer una fiesta él? No, no tiene culpa porque su festejo con su gente, los niños sí de una forma imprudente se trepan a lugares altos, o sea, la azotea para verlo, pero sí esperas que al final hay un poco de empatía. O sea, al ser una noticia, pues por lo menos un tuit de espero que este niño se mejore, señores, hay que estar más al pendiente de sus hijos, algo, porque al final, peso pluma, creo que el ídolo que está convirtiendo está muy reflejado en los niños chiquitos, que él ya dijo, yo no soy ídolo, a mí no me agarren, eduquenlo a sus padres, no me le encandilen, pero sí esperas un poco de... Lo que va a decir es lo mismo que dijo del niño que se suicidó. O sea, es el problema de los papás, que a ver que los dejen escuchar y que los guíen. Claro, pero por lo menos la mención al nombre, al hecho de decir, soy empático, no es mi responsabilidad, pero soy un ser humano empático con otro que estás pasando por una desgracia y me admira. Pero no es empático, peso pluma, evidentemente no. Sí, o sea, no tienen la obligación, pero podría hacerlo, es decir, un acercamiento, puedo ayudar en algo que sucedió y ya. O sea, eso creo que... Ustedes son buenos y empáticos, peso pluma no. Sí, no, no, no. Es como cuando muchos famosos les presentan un caso hasta por redes sociales de alguien que tiene alguna enfermedad y les nace como hacer este acercamiento. Claro, totalmente. Y les puede sumar esta plataforma. Y hay gente que no les la... Y hay gente que hasta quiere cobrar. O sea, hay de todo. Más adelante, Grupo Firme.